¡Suscríbete al canal! Acá invicto tiene un pacto, sobre el charco lagarto abro fuego luego impacto Mando mil flechas de fuego que iluminarán el acto Descenderé del antepalco cuando huela putrefacto Y tú tiemblas como un flan, cuando en pecho ven misignia A verra piña niña que vendimia esta línea Acá impor popa quema ropa, zorras huyen como foca Tras olor a carne quemada que desprende su tropa Mejor aparte idiota en el diván cabezas rotas Que canjearé por poca tras repartir como un masoca Y te parte el mástil, notas, tocas fondo en rocas Lastre de tal desastre que callará las sucias bocas Colgando de una cuerda, a sudando inmóvil observa Como ahora pide clemencia por parir semejante mierda Adelante secuaces, flotarán por kamikazes Mi garcio indicará la obra exacta del abordaje Entre balas de cañón, chispas y agua me muevo El nahón me cubre cuando piso tu cubierta abre fuego Traigo afilado el filo de mi cimitarra untado en ajo Entre los tajos anticoagulantes que dejo en los cuerpos De esos cerdos cercos muertos Montones de MCs en busca de competipal recuerdo Estamos fabricando buques de guerra y todo por nuestros medios Sonando cada vez más serios Hey yo, aquí yo tengo el control del mando, el timón del barco Somos bastante más hardcore que narcos LH, escuadra y de la RU, escuadre, mazos y comandos Apartando al capitán de un salto en cada letra, en cada show, en cada flow Nos dejamos las ganas, la imaginación y el corazón Por no hablar del tiempo, del dinero y la falta de seriedad Si abordamos tu barco es por una simple evolución natural Es hora del contacto, el momento exacto, cañón el artefacto Y hola están cagando y van fardando Han tragao litros y litros de agua salada y aún así siguen mamando No estás al mando, pobre y aparentando Necio barco el que se deja arrastrar por la corriente al naufragio Yo soy exacto, si disparo de mi nave sin daños colaterales creo impacto Pillo el flow al tacto, y de la mezcla de la base y de mis frases nacen bombas de NAPAL Reaccionan al contacto, y que más da que fueses fundador si se te echó por Ser mal amigo, compañero y mal trabajador Porque un señor es el que lleva su dolor consciente De su error y sin récord frente a la gente Gríllete, pandera roja, no haremos prisioneros El H2 y de la RU llega, metrópolis, guerreros, fielos Tripulación impune que atracará tocando tierra Mientras diviso tu chatarra, hundiéndose en la mierda Bruma entre tinieblas, abre paso el viento a Maina Hemos roto tu escroto tonto, con la punta de nuestra vaina Cien metros en Lora, que llegó la hora de la metralla Nuestra bodega anotará la gesta, tras esta gran batalla Sobornización en tu caleón, siente el pánico y chilla Será mi mejor hombre, que te pase por la quilla Manos espíritus de la mar, huyen del catamarán Titán de alta mar, sin guardián, acá el gran sultán Trac con sabor a ron, que te hace fan de son cabrón Aprende a navegar, para destruir a tu progenitor Pon a ser mi vuelta, como falla, como el yonki una raya Llego el compacto rap, que busca sallas cuando pide estrella Es hora del contacto, el momento exacto Cañón, el artefacto, abandonen el barco Boom, boom, abarcando norte y sur Empalando a capitanes sobre cañas de bambú Es hora del contacto, el momento exacto Cañón, el artefacto, abandonen el barco Boom, boom, abarcando norte y sur Empalando a capitanes sobre cañas de bambú ¡Van, abojon! ¡Van, abojon! ¡Van, abojon! ¡Van, abojon! ¡Van, abojon! ¡Adiós! ¡Bak! Gracias por ver el video.